Música Hola, ¿qué tal amigos? Aquí un nuevo gameplay de The Walking Dead Yo soy Gabo Estamos en el episodio 4 Buscando a Clementine ¿Dónde coño se ha metido esta niña? ¿Dónde coño te has metido? Puta La torral ¿Dónde estás pequeña? Uh, se ha salido Vamos a pedir por aquí, la casa del perro Oh, desenterrado Porque había un dibujo de la niña Desenterraron al puto perro Puta madre Qué coño Joder, joder A ver, vemos Hola chica Hey, chica Ven, mira, mira lo que he encontrado ¿Comida? ¿Qué es esto? ¿Una moto? ¿Un bote? Papá Cielos Lloré, lloré, papá Puesto que no te imaginabas eso Qué millonarios es cabrón Esto lo tenían en su casa Pues es hora de tomar decisiones A ver qué mierda hay que hacer Con Sao Omid He sanado Omid's doing ok? Yes, well as can be expected under the circumstances I did what I could for him Cleaned out the wound But he's got a real infection Sufre de fiebre, uh, no Se debe convertir No tengo antibióticos, ¿eh? Bueno, quitas la pasión. Estás haciendo a todos nervios. ¿Por qué aún aún estás aquí? Hey, si tu amigo realmente puede conseguir esa pasión, me estás tomando con ti como pago para salvar tus ases. Yo creo que eso es suficiente, ¿no? A mí no me ha salvado, puta. Te ha valido verga. Mi vida. ¿Quieres la buena noticia o la mala? La mala. Vamos a sacar la mala noticia primero. La mala noticia es, ella no está llevando a la forma que ella está en ahora. El gas tanque está abierto y la batería está muerta. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Eso es. Eso es todo lo que necesita. Alguna gas y una batería. Aparte de eso, ella está bien. Bueno, ¿cómo deberíamos obtener esa cosa? Parece que Crawford es el único lugar que tiene todo lo que necesitamos. Tal vez deberíamos probar ahí. Ahora, espera un minuto. Probablemente tenemos que probar. Si hay gente que hay en esta ciudad que aún están vivos, que aún tienen asesinos, ¿qué malo puede hacer para preguntar? Tess, ¿no sabes? Sí, sí. Tú te acuerdas contigo, amigo. No, no. No, no. ¿Qué tipo de lugar estamos hablando aquí? ¿El peor? No veo la otra opción que tenemos. ¿Y cómo, exactamente, crees que hacemos esto? Porque, de lo que he escuchado, ese lugar no es exactamente friendly con los outsiders. Hay que ser de alguna manera, que podamos descargarse ahí, no detectar. De hecho, puede haber un camino. Sé que el sistema de sello, que funciona debajo de Crawford, como la parte de mi mano. Ustedes no tendrían que tener un mapa, por alguna vez. Sí, en realidad. Sí. Perfecto, viejo. Y nos vamos a la mierda. Claro que va a funcionar. Chica. Pero creo que, si todos trabajamos juntos, podríamos descargarla. ¿Y qué quieres de regreso por toda esta ayuda que nos estás dando? Crawford no solo tiene lo que necesitas para tus brazos. Ellos también están bien stockados con medicamentos. Medicina que mis personas podrían usar, como vosotros podrían. Podemos hacer esto. Tenemos que. Entonces, decidimos ir a Crawford? Podemos hacer esto. Lo sé. Sí, podemos. ¿Estamos realmente hablando sobre esto? Quiero decir, ¿qué es el riesgo? No sé de ti, chico, pero me gustaría tomar una oportunidad en hacer algo que simplemente sentarme aquí esperando a morir. Ese barato ahí es una respuesta. Tiene razón, este gorrudo. Ok, ya decidieron todo, así que vámonos. Vamos a la noche. ¿Puedes traicionarnos? No, no. Puede traicionarnos, ¿Cuánto tiempo has estado allí? ¿Va a ser peligroso? ¿Va a ser peligroso? Crawford No te preocupes Tenemos un buen plan y un buen gente Vamos a ir a ir antes de saber que estamos allí ¿Te confieres en mi, no? Sí Esa es mi chica I guess I should go get ready O-o-o-o-o You said you'd need all of us to do this And you said I'm a big help, remember? Molly said Crawford is the only place left in Savannah That still has people That means it must be where my mom and dad are Right? No, they are dead I don't think I'll find them in Crawford, sweet pea Why not? Claro, esa es otra explicación buena. Ok, tú puedes venir, pero tienes que promover de estar quieta y hacer exactamente lo que dijiste todo el tiempo que estuvimos ahí. Ok, voy a ir a estar listo. Esto me cae. A ver si está listo. Vamos a entrar todos. 5 personas, incluso con uno de ellos un niño. Yo, tú, Clem, Krista, Ben, Molly. Assumiendo que todo el mundo vuelve a volver, eso aún es una de muchas. Incluso si cortamos a Molly. Antes de que esto esté terminado, tengo que hacer una decisión. No eres serio. Mira, estoy diciendo, si queremos la mejor oportunidad de... Ahí está la gordura. Sí. Esta es Brie. Ella nos puede ayudar. Bien. Tenemos que necesitar toda la ayuda que podemos obtener. Estuve una estudiante en la escuela donde Crawford mantiene sus servicios. Sé la layout. Entonces, ¿qué esperamos? Vamos a ir. 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 Sí, eso ha sido. Bueno. Esa chuta siempre sirve. Lo único que se quedaba es lo mid!!" se los va a comer a la otra si, carajo, no te vayas más allá de mi vista ahora hay que robar sin que te vean no hay nadie perfecto ¿dónde está todo? deberían ser guardados patrolando ¿qué? ¿te desapóntate? es solo extraño creo que veo uno, por ahí por la puerta ok, me y Kenny intentaremos tomarme a la puerta y el resto de ustedes espera por nuestro señal y seguimos a la puerta ¿tú lo sabes? ok, Kenny, vamos a hacerlo tranquilo no hay que robar no hay que robar no hay otra opción justo detrás de ti guardia ¿qué es? es decir, no hay que robar no hay que robar Creo que era una trampa o algo así O ya se los han cargado a todos Un pequeño twist En la trama Muy bien, muy bien Ay cabrón La última ciudad de Georgia Georgia La ciudad de Ray Charles Ni idea Oh, creo que este cabrón es de Crawford Ir a los bebés Me van a traicionar otra vez a este viejito Como sé los clichés de las películas Sé que me va a traicionar al viejito Él es de Crawford Y la chica igual La rubia No soy tanto pues Está tanto bien todo No Casillero parece un colegio Una universidad Universidad de Casillero Colegio Claro, y esta gordita más Nos van a atrapar o algo De carnada No se, no tiene buena pinta esto Harmony Quiere decir Donde guardan las armas Cosa de la traducción armería Si, así es amigo ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Puta no Ah, cabrón Combustible, batería ¿Tiene idea de dónde podríamos encontrar una batería? Quizá en la barra de auto Había que haber una en la calle, fuera de la escena de fuego Sí, se llama Hermanns, no se puede perder Combustible ¿Dónde podemos encontrar un poco de combustible para el barco? Hay una planta de mantenimiento, aquí Si hubieran combustible, probablemente es donde estaría ¿Qué pasa con la medicina? ¿Ves? No está mamando esta rubia Me está mamando la rubia Y no la perda No la verga No, dos personas es suficiente Estás aquí Ver si puedes usar cualquier de esas herramientas que traemos para abrir esa puerta de armadura César Rubia, no me late, no me late ¿Qué pasa con mi? ¿Qué puedo hacer? Necesito que te quedes aquí con Ben y miras a nuestro centro de comandante Estoy poniendo a ti en charge de ello, ¿vale? ¿Tienes me dejando con Ben? No te dejando con Ben Estoy dejando con él con ti ¿Entendiste? ¿Qué es esto? ¿Una bandera de los gringos? Están tocando el timbre ¿Alguien se encargará de eso? Rayola estará en la escuela de niños Libros de mierda Muñecas Cuadrado Hey, ¿neces alguna ayuda con eso? Gracias, lo he conseguido Solo una vez, me gustaría hacer algo útil, ¿sabes? Eres bastante útil No, 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 no le digas, te va a matar ¿Estás jodidamente loco? Bueno, si le dices, va a ser más fácil dejarlo a este cabrón, ¿no? Sí, mi maldito narizón. Folletos. ¿Qué es eso? Clementina, a ver qué dice, puta madre. ¿Qué hablar con todos? Sí, estás bien. Estás bien. No. No lo creo. No, creo que lo mejor que podemos esperar es que nos encontramos una manera de sobrevivir, de estar juntos y de no dejar que esto nos cambiar. Eso es lo que es importante. Creo que estás correcto. Claro que tengo razón. Pega. Un mapa globo terráqueo. Tienes que preguntar quién es el mundo en el resto del mundo. Por algo lo ha puesto ahí, algún... Un programador hecho esto, vamos a poner aquí, para que este cabrón lo investigue y... Desde la historia. Rayuela. No había investigado todo. Ahora sí nos podemos ir. Bastante. No he visto esto. Cartulina. Maba de la escuela, ¿o? Eso sirve. Ya lo hemos visto, ¿no? No. Puerta del patrio nuevo. Salida de emergencia. Ya vámonos. Con la rubia, yo tengo que ir. Oye, ¿por qué me ha dejado solo? Foto. Debe ser el hombre que corrió este lugar. Parece que se ha pensado como un tipo de líder supremo. Claro, debe ser un alcalde. Como el alcalde de la serie, ¿no? Un cabrón. Pero ese era más buena onda. Aquí. ¿Casquillos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lider supremo. Sí, he visto. Se dieron ensangrentado. ¿Cuál será la clave? No se sabe la clave. Ahí debe haber algo súper útil. No se sabe. ¿Qué es eso? Aunque se vaya no puede dejar Crawford Y blablabla Aunque se vaya no puede dejar Crawford No puede volver Allí es donde donde está el taller Pero dónde está Molly ¿Dónde está el taller de la derecha? Sí, hay un muerto ya. ¿Dónde se desagoló? ¿No hay alguien ahí? Esto me va a dar... ...humo en la nuca. Anuncio. Pero por aquí no hay nada, tío. Alguien va a venir caminando por aquí, pero mira, puedo avanzar. No hay por dónde ir, ¿no? ¿Avis? ¡Oh, alambre de púas! No se puede pasar por ahí. Pues no hay dónde ir, tío. Creo que hay que volver. ¡Oh, mira, aquí ya no! ¡Oye! Así me he dado cuenta de eso rápido. ¡Au! Bueno, ahí lo dejaré, amigos. ¡Suscríbanse a que vamos a ver live! ¡Bye!